Durante el año, el Banco de Sangre organiza diversas actividades orientadas a la sensibilización de aquellas personas que cumplen con los requisitos para ser donantes voluntarios. No se trata solamente del día de hoy, por ser el Día Internacional del Donante, pues es todos los días. Algún día, algún familiar de ustedes, alguna otra persona va a requerir de concentrados globulares, va a requerir de plaquetas, va a requerir de algún elemento que compone de la sangre, el cual le puede mejorar la calidad de vida y mejorar, incluso salvarle la vida, por lo que les doy la recomendación a toda la población, pues que muestre, ponga su grano de arena, si realmente no encuentra un motivo o una manera para ayudar a su comunidad, ayudar al Estado, incluso pues venga hacia acá, done y mejore las condiciones, pues sin donantes, este Banco de Sangre pues no existiría. Destacó la receptividad de la población donante en el municipio de Alberto Adriani, lo que permite garantizar suficientes concentrados globulares para dar atención a los casos que lo ameritan. Actualmente pues ha habido una buena reserva, nosotros contamos con una cantidad adecuada de aproximadamente un 10.2% de personas que donan de forma voluntaria, que es más o menos un estimado que se cumple a nivel nacional en la mayoría. Nosotros contamos con una cantidad de donantes que son bastante fieles, que entienden muy bien, digamos, la necesidad y los beneficios que se obtienen en la hora de donar y pues todos ellos han funcionado a su vez como masificadores de esta conducta y han ayudado a informar a la población en general de las ayudas y de lo importante que tienen las donaciones de sangre. La jornada fue catalogada como exitosa. Aproximadamente ha venido suficientes personas a donar. La jornada consta de comienzos de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. En el Estado de Mérida pues a nivel mundial se está celebrando hoy este Día Mundial de Donantes de Sangre. Diariamente tenemos una estadística entre 20 a 30 personas diarias. Algunos donan, otros no, porque hay una serie de requisitos que se necesitan para donar. Tiene que ser mayor de edad, menor de 60 años, tener un peso mínimo de 60 kilos, descansar bien el día anterior, no padecer de ninguna enfermedad, estar sano para poder donar sangre y traer la cédula de identidad. Bajo el lema Donar Sangre es Salvar Vidas, extendió la invitación a la población a que se sume a la campaña de donantes voluntarios. Lizeth Seberiche, NT Noticias.